Un día más Siente el poder de tus dedos deslizándose Un solo latir te invito a vivir Ese mágico fuego que hay dentro de mí Tu cuerpo me da las alas que un día perdí Si quiero volar, llévame algo Hazme sentir, rompe mi intimidad Me va a lograr, lléname de ti Si quiero volar, nunca más Un día más, un día más Las ventanas no se abrirán Felicidad, felicidad es todo lo que me das Troca mi piel, siente el poder de tus dedos deslizándose Un solo latir te invito a vivir Ese mágico fuego que hay dentro de mí Tu cuerpo me da las alas que un día perdí Si quiero volar, llévame algo Hazme sentir, rompe mi intimidad Mientras no dar, lléname de ti Sin miedo volar, nunca más Hoy nadie más, tú y yo es verdad Si el cielo es real, contigo está Mi cuerpo me da las alas que un día perdí Sin miedo a volar, llévame alto Necesito seguirte gritar, mi voluntad Lléname de ti Sin miedo a volar, nunca más Un día más, un día más y el sol no brilla igual Gracias por ver el video Gracias.